8 millones, eso es lo que hemos gastado viviendo juntos. Cuando empezamos, sabíamos que si queríamos tener nuestras cosas, tendríamos que trabajar por ellas y salir adelante juntos. Dinero, es lo que se necesita para conseguir las cosas del hogar. Los sueños se trabajan y nada en esta vida es fácil. En dos años de relación, hemos trabajado juntos, construyendo hogar. Y no todo lo compramos de una vez, poco a poco fuimos obteniendo las cosas que hoy en día tenemos. 1.500.000 Eso nos costó esta nevera de 1.70, que no solo nos sirve para guardar comida, sino cada recuerdo. 600.000, eso nos costó esta estufa, que es la favorita de Jessy porque ahí prepara los mejores sudados. La que nos evita la fatiga de lavar a mano es esta lavadora, que nos costó 1.600.000.000. Cama más o miel sin stitch, 1.200.000.000. Siempre que abro este armario, recuerdo cómo hace un año estaba vacío y hoy en día no cabe la ropa. Y nos costó 600.000.000. El lugar donde pasamos más tiempo, el escritorio. Fue lo último que compramos, de hecho lo compramos este año y es lo que más apreciamos. Bueno, una de las cosas que más apreciamos. Y nos costó 600.000.000. El regalo favorito de Jessy, la freidora, nos costó 200.000.000 pesos y es lo que más utilizamos en la casa. 700.000, eso nos costó este comedor. Y sumando todo esto nos daba unos 8 millones, el dinero, bastante dinero, pero poco a poco se consigue. A nuestros 25 años de edad tomamos la decisión de ser en un sabavivir. Arrendamos un apartamento, no teníamos nada. Durante días comíamos en el piso, pero empezamos a ahorrar. Dejamos de gastar la plata en cosas innecesarias y nos esforzamos día a día por conseguir las cosas. Y poco a poco iban llegando. Al poco tiempo ya teníamos la nevera, la estufa, la lavadora, la cama y otras cositas más. Pasaron un par de meses y conseguíamos el comedor y el escritorio. ¿Cuánto hemos logrado en un par de meses? Con esto concluyo que los sueños se trabajan y se cumplen. A todas las personas que están luchando por esta habilidad, les deseo esta felicidad. Desde cero a tenerlo todo en pareja.